El poder del cristiano El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre Porque la respuesta es de la oración Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán Si el enemigo caerá vencido, caerán ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán El poder del cristiano está en la oración El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación El poder del cristiano está en Jesús Y Cristo nos dijo orar siempre, siempre Porque la respuesta es de la oración Si el enemigo caerá vencido, caerán ante tus pies Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer Si lloras ferviente con toda tu mente y tu corazón Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte Pero no podrán